de este santuario es el arbolito, ¿cómo se llama el arbolito padre? ¿cómo? ¿cómo se llama el árbol? Intimpa Intimpa acá está el árbol Intimpa no estamos en Abancae ni en la sierra sino, aunque usted no lo crea estamos en el desierto en lo que fuera el desierto de Villa, El Salvador y este arbolito milagroso que es único para purificar el ambiente está aquí en la casa del padre Eugenio y usted aquí lo ve en exclusiva a través de nuestras cámaras el árbol Intimpa ¿cuántos años tiene ya aquí en el padre? este árbol tiene ya 25 años ¿algún secreto en especial para que el árbol crezca aquí? mucho cariño mucho cariño y háblele de vez en cuando con un poco de quechua ah, le habla en quechua el árbol el principal nutriente es el amor el amor y hable de vez en cuando en quechua unas palabras de cariño en quechua ha estado en Abancay en Abancay, mire en abundancia ya pues el árbol lo trajo pequeñito me dice pequeñito, sí un amigo y yo estábamos visitando y él vio una pequeña brote y lo trajo pues se prendió aquí en Villa Salvador en su mochila lo trajo parece un árbol navideño ¿no? ah, sí cada año lo adornamos como un árbol navideño la gente lo conoce ya cuando lo ven dice que ya está la navidad el árbol está ya adornado este son diferentes vistas de los desde Abancay de este santuario de Abancay de Abancay hermosa tiene lagunas pues este cerro es muy pintoresco sí, esta es una de sus lagunas claro, esta es una de las lagunas que tiene Abancay el parque de se llama el parque de ese es otro, ¿viene? el parque de de Abancay Ampay Ampay ¿cuántos años ya en Villa Salvador? en Villa Salvador estoy 38 años 38 años llegué 38 llegué aquí en el julio de 74 y esa sigue pues se conoce ya todo prácticamente toda la historia de Villa Salvador bueno, más o menos más o menos conozco la historia sí ya y mucha historia entró por acá antes de llegar acá a Villa Salvador ¿por dónde estuvo usted? estuve en la sierra en Apurímac allá la zona de Cusco y Apurímac en Abancay hace años hace años allá también y ahí vino por acá y ahí vino aquí pues así fue así y acá se quedó ya ya me quedé en Villa Salvador ¿qué gratos recuerdos tiene acá de Villa Salvador? Villa Salvador tiene muchos recuerdos de todo ahí, ¿no? desde que el primer día que llegué acá ¿no? me hizo un gran impacto verlo ya como como una enorme esplanada de desierto, ¿no? y es bastida con chozas por toda parte, ¿no? y después he vivido cercano cercanamente con los pobladores sus alegrías y sus penas sus luchas sus desilusiones pero en en general era una experiencia muy positiva muy positiva aquí me enseñó mucho el pueblo me enseñó mucho y me enseñó también me profundizó mi fe y mi vida como sacerdote me ayudó a ayudar a conocer cómo es Dios y cómo actúa Dios en un pueblo así es que tanta cosa mucho, mucho mucho participé pues lo posible en los eventos del pueblo, ¿no? en sus diligencias aquí en mi manzana mi grupo o participé algo también en las reuniones grandes que tenía el pueblo varias veces ¿cómo se llamaba? la asamblea general de todo para las diligencias también en sus marchas por luz y por agua demandas para una vida mejor para la población y era una gran experiencia acompañar al pueblo en estos eventos ¿no? como un poblador más no, nunca actué en estos como líder o como persona principal sino más bien como un poblador en Chero, ¿no? ese es Chero, sí cuando está viniendo el visitante del Papa nuestro Señor placa 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 de bokegua que me dieron en bokegua por el visitante muy bonito no no es nada buena ni cristiana vivir en condiciones inhumanas ¿no? sufrimiento y necesidades pero lo bueno es que el pueblo mismo el mismo pueblo se preocupaba se reunía se debatía y se movilizaba para conseguir todos estos servicios y participó en lo más posible en realizar estos proyectos por ejemplo la construcción de colegios casi todos los colegios han sido construidos por el poblador ¿solo mío? el mismo poblador sí y las veredas y muchas otras obras quienes en Villa fueron realizadas por la activa colaboración de los pobladores y en forma especial por las mujeres ¿no? en este tiempo en este tiempo era tan común ver a las mujeres con pico y lampi pico haciendo escarbar para poner el agua y desagüe barredas aulas en colegio participando como los hombres como los hombres él es el padre Gutiérrez ¿no? sí el cagador de la teología de la liberación claro ¿aquí esta foto ¿dónde están? estamos en una sala en Lima para una conferencia en Lima en Lima en Lima en Lima este ya en la parroquia San Martín de Porro donde usted también ha hecho misas también ¿no? sí el centro médico ¿y estos dos padres? esos son los padres que fueron asesinados por Sendero en Cariojoto cerca de Chimbote ¿fueron asesinados? sí los dos juntos los asesinaron a veces en la iglesia los sacerdotes nosotros mismos los creyentes decimos bueno hay que trabajar por agradear a Dios en el cielo ¿no? y hacemos una labor más que se dice espiritual y nos desatendemos del enfermo del pobre del que requiere apoyo usted en su vida en este trayecto estos 50 años se ha caracterizado por servir a un Dios que está también aquí en la tierra sí porque mi fe me enseña y me estoy convencido que nuestro Dios es un Dios de la vida hay que comprender cómo es Dios es un Dios de la vida no un Dios de la muerte y por lo tanto cuando promovemos la vida en todo su sentido espiritual y física corporal en todas sus dimensiones estamos rindiendo rindiendo culto a Dios estamos haciendo lo que Dios quiere ¿no? no puede ser una persona creyente en el Dios de la vida y al mismo tiempo ser indiferente frente a las cosas que son señales de muerte sin agua sin luz enfermedades peleando desunidos todas estas cosas negativas son todo contrario a lo que Dios quiere entonces repito somos llamados como cristianos creyentes en Dios de la vida promover la vida en todo su aspecto y esto le ha traído algunos problemas por ejemplo que digan los sacerdotes solamente tienen que ser miso usted porque participa en asambleas porque se participa en la organización vecinal claro hay muchas personas decían esto porque está metido en política es ser político sacerdote político no y traía problemas inclusive hasta ser detenido con nosotros con pobladores con dirigentes y por estar participando en estas acciones con el pueblo pero todos somos llamados a ser política política en el sentido de compromiso con el pueblo compromiso con el hermano y sobre todo la hermana que sufre política es otra cosa nunca he entrado o participado activamente en un partido político o organización política que está bien estas organizaciones son para promover el bien del pueblo y todo esto y tengo mucha simpatía para los que están comprometidos en esto pero yo como sacerdote de todos los peruanos de todos los peruanos aquí en El Salvador de todos los diferentes indoles no puede tomar parte en una o otra agrupación porque esta puede causar un conflicto tiene la foto muy especial de su mascota tiene la mascota todavía está vivo lo sigue todavía no no ya está instalado aquí está abajo del árbol de en esta foto de esta familia este es Julio su esposa y sus dos hijos Julio mi compadre mi amigo que vive aquí en esta parte del bien del pueblo promover la vida y un pueblo más humano y digna si me interesa y participo a sus 50 años ya creo de vida religiosa cerca de los 50 años de vida religiosa cuantas anécdotas muchas de repente quizás buenas y malas ya ha pasado o sea tanta cosa tanta cosa cuando yo estuve en la sierra un amigo sacerdote que estaba visitando un pueblo un pueblo de campesinos y al final de su visita la gente de este pueblo le regalaron una oveja y entonces el padre llevó la oveja no una persona llevó la oveja para el padre fue delante con la oveja y él venía atrás y después se perdió en el camino o sea se desviaron uno y otro de ellos y después al llegar para tomar movilidad para ir a Bankai el hombre que llevaba la oveja no aparecía el padre no quería subir la movilidad yo quiero mi ovejo decía yo no voy sin mi oveja entonces la gente decía pero el padre tiene que ir ahora está por salir el carro y la oveja la oveja lo van a traer después y él decía no es oveja es macho es ovejo entonces tenía que esperar para ese ovejo antes de volver a esa colombia así que para él era la oveja era ovejo porque era macho no oveja este es su su pequeño altar aquí el señor está para mí aquí santísimo es una una belleza de está la presencia del señor se siente una calma una paz este es su lugar favorito de la casa padre voy a prender la luz para no tener más sí es el centro de todo esto muy bonito entonces tiene la la imagen de un de un cristo peruano ¿no? sí es de la Ichu de la Sierra Ichu de la Sierra Ichu él es el pasto donde la sierra se seca y lo han hecho este el Ichu y esto vio que ni el niño es también cusqueña en su vestimenta de campesina y el segario la cajita un mensaje en especial para los vecinos de Villa Salvador ya que estamos en el mes de aniversario ¿qué les diría a usted? usted que es la voz espiritual oficial acá de Villa Salvador quisiera decir una cosa ya recordamos y hacemos membranzas de la historia de Villa que buenos años hemos pasado pero tenemos que tomar en cuenta ya no podemos volver a las palos y esteras ya no podemos volver a una pared pura arenal está desapareciendo rápido estas cosas pasan pero hay una cosa que tenemos que mantener desde el principio estos valores que hemos tenido los valores de solidaridad vecindad de colaborar colaborar unos con los otros no serán las puertas cada una en su casa y olvidarse de los demás sino ser vecinos uno de los términos me gustó más cuando llegué a Villa Salvador era el término vecino era el resumen de cómo debe ser una comunidad vecinos entonces esos valores del pasado son necesarios para la actualidad porque desgraciadamente estamos perdiendo valores los valores que nos hacían famosos una comunidad famosa una comunidad organizada autogestionario las otras cosas bueno tenemos que estamos evolucionando hay parque industrial hay industrias hay comercio es otro es otro pueblo respecto física material este sí avanza y cambia pero la otra tiene que mantener los valores que ha hecho Villa Salvador desde el principio que valorizamos tanto el compromiso la unión la compartir y preocuparse uno con los otros es decir ser vecinos tenemos que tratar de mantener el compromiso ¿cuánto tiempo suele pasar aquí en este pequeño altar todos los días todos los días y varias veces si es posible diferentes veces durante el día esta oración tiende a salvar a sanar no solamente el espíritu sino el cuerpo ¿no? cuerpo y cuando una hora aquí no para una sola es para todo el pueblo o sea con todo el pueblo yo oro aquí representando y cobrando todo el pueblo en la oración el poder de la oración que a veces uno es creyente pero no reza ¿no? ha perdido a veces la fe en la oración ¿pero qué la oración es importante? es por ejemplo supongamos tú con tu esposa si tú no hablas a ella no tienes tiempo para ella y pasa 10 semanas meses sin verla ¿qué va a pasar? o sea no hay comunicación con Dios en otras palabras el amor se muere el amor se muere ¿no? entonces si no hay comunicación no hay amor entonces nosotros estamos convencidos que amamos a Dios con todo nuestro corazón pero este necesita tiempos más intensos para renovar este amor y esta fe y orar como dije antes no para uno solo sino para todos sus hermanos en el pueblo en el mundo ¿no? ¿a qué edad usted decidió quiero ser sacerdote quiero entregar mi vida a Dios? yo decidí a la edad de 18 años ¿y hubo una motivación especial una inspiración especial para que usted decidiera ser sacerdote? bueno la sentía algo no era muy desarrollada pero me sentía que un gran aprecio un gran deseo de servir al Señor y servirle y servir también a mis hermanos pensaba que cuando uno encuentra Jesucristo en su vida es como dice encontrar un buen lindo tesoro y su actitud es compartir este tesoro con los demás porque yo sé que Jesús entender Jesucristo completo plenamente es una gran transformación en la vida y es una gran luz y fuerza y amor para los demás Jesús Jesús en algún momento dijo Padre ¿por qué me has abandonado? el Padre Eugenio ha sentido alguna vez que no ha sido correspondido por este cariño de Dios por esta protección de Dios en algún momento de su vida? no nunca gracias a Dios que nunca llegué a este extremo hubo muy momentos bastante momentos de desilusiones de desánimo a veces también pero no era tan grande que me sentía como abandonado gracias a Dios he tenido siempre una una fe y un entusiasmo sobre todo gratitud a Dios de haberme llamado a servir mi sacerdotal y sobre todo de haberme llevado al Perú primero y a Villa Salvador en particular porque me ha ayudado mucho mucho vivir una vida muy llenada de sentido a veces se piensa en los jóvenes por eso que varios no quieren ser sacerdotes que dedicarse a sacerdote es renunciar a ser feliz al sacrificio hay que sacrificarse entregarse por el otro y un poco como que ya no tiene realización personal ¿es esto verdad Padre Eugenio usted que tiene 50 años de sacerdote? yo estoy convencido y muchos también son convencidos el verdadero sentido de la vida es vivir en servicio a los demás cuando la vida es vivir así tiene gran sentido y es una vida feliz cuando una vida en servir en amor y servicio a los demás pero cerrarse en su propia vida simplemente gozar de su propio bienestar y su propio gozo de la vida encerrada en sí mismo no tiene sentido es una vida perdida también Dios cuando creó al hombre le creó a su pareja para que esté acompañado usted en algún momento de su vida ha querido de repente por estas cosas de la vida de repente iniciar una familia dejar los hábitos o no no ha sido tentado de esa forma si fuera posible hacerlo con los hábitos sería mejor pero abandonar uno para asumir al otro es demasiado drástico para mí entonces mi vida de entregar y servicio a los demás prevalecía y para mí inclusive muchas veces sería incompatible para una mujer aguantar un hombre que está en un sitio otro sitio por aquí por allá día y noche una mujer no puede aguantar un esposo así pero puede ser ya no a mi tiempo ojalá que en el futuro ojalá que en el futuro habrá libertad para los que quieren sacerdotes que quieren casarse tener una vida matrimonial que lo hagan que tengan libertad de hacerlo los mismos apóstoles serán casados ¿no? entonces esta cuestión donde estar sin casarse esto es mucho más recién en la historia de la iglesia entonces pero hasta ahora no se permite pero ojalá que se cambie todo esto como muchos políticos muchos artistas muchas personas que son líderes a veces esta 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 imagen este carisma que tienen hacen pues que muchas personas se sienten atraídas alguna vez alguna persona se le ha confesado le ha dicho yo me siento enamorado de usted señor padre Eugenio no me acuerdo soy demasiado feo para él usted ha recibido agresión ha habido atentados contra usted en algún momento no atentados contra mi persona no he sido así un rato así detenido o correteado con los demás pobladores cuando hacíamos las marchas así pero no no he sido agredido no algunos he sido vigilado un poco puede ser cree que sí pero autoridades más más allá pero no debe ser agresión esta casa es madera no es madera no es estera es estera y me decía que le habían construido los hermanitos de Jesús claro juntos hemos hecho esto nuestro vecino nuestro querido Jacinto que Dios lo tenga en la gloria y Benito claro o sea esta casita ¿cuántos años tiene ella? la casa tiene 37 años 37 años es muy cálida muy bonita claro unos acabados y sobre todo un calor un ambiente que se respira un ambiente de paz de tranquilidad eso son los asortes de Villa Salvador son de Villa Salvador padre Lalo Aguieri un misionero de la congregación de los María Magalada Oblata de María él es parco ahora en la montaña en Aucoyaco está en Aucoyaco de Villa Salvador y el otro padre otro padre es padre Jorge Cariño él es de Villa Salvador y hoy es parco en Cristo Pacheca Villa en Villa Salvador aquí en la misma iglesia de Villa Salvador es que ellos antes de entrar para ser sacerdotes participaban mucho aquí en las actividades de la misma comunidad cristiana actividad juveniles él era coordinador de las pastras juveniles de toda Villa la foto del inicio de Villa Salvador una referencia de Villa Salvador al principio sí el panchero el panchero y bendecido por nuestro señor por eso que yo veo el nombre Villa y salvó por Cristo el salvador todas las personas cuando nacemos sabemos que en algún momento tenemos que ir al encuentro del señor como le gustaría que lo recuerden las nuevas generaciones como el padre como el comunero de Villa Salvador como ministro de Dios sacerdote que vino aquí al Perú y a Villa Salvador y encontró un gran sentido y profundización de mi vida de sacerdote por la experiencia de haberlo bebido aquí en esta población lo más natural en ese momento llegado a ese momento difícil va a ser que sus familiares pidan pues que sus restos sean llevados a su país natal ¿a usted dónde le gustaría que descansen sus restos? en fin de salvedor gracias por la la interés que tienen en esta esta aniversaria de mi ordenación de sacerdote yo no lo tomo como una cosa personal yo lo tomo como que sea algo de que aporte a la a la a gratitud de Dios ¿no? de aprecio a Dios por por haber por haber dado oportunidad a un sacerdote de esta persona venir aquí y compartir este día lo tomo como que ojalá que redonde cualquier cosa aprecio de mi persona redonda más bien a la persona que me me llamó esto es decir al mismo Señor un sacerdote que me